Hoy, día 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, quiero ser la voz del periodista Azmet Altan, encarcelado en Turquía, porque su voz no puede escucharse. Está en la cárcel por informar, por hacer su trabajo, y hoy me uno a Reporteros sin Fronteras para pedir su libertad, la suya y la de más de 300 periodistas, blogueros y colaboradores de medios encarcelados en todo el mundo, que solamente por su trabajo y que ahora además sufren la amenaza añadida de contagiarse del coronavirus. Necesitamos su libertad. Gracias.